Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo en la guardia de los saurios y como habéis podido leer la descripción del título del vídeo, se trata del unboxing y review de Nada, el espinosaurio y es la serie de modelos de animales pequeños. Una línea que PNSO ha sabido llevar muy bien, ya que hay muchísimos modelos interesantes como el Confuciornis, como los pequeños Ictiosauridos también, están muy bien. También hay un pequeño Tiranosaurus rex que me interesa, pero bueno, por ahora os dejo imágenes para que veáis la línea como es. Muy recomendada, eso sí, sobre todo los pájaros prehistóricos. No sé si hay un Iberomesornis, parece que no, pero bueno, ya lo miraré. Y eso chicos, que es una auténtica belleza la figura de PNSO, ya que tienen muy buen nivel en cuanto a lo que es el modelado, aunque es verdad que los colores no se suele destacar demasiado porque hay veces que te los ponen con un color y luego cambia, pero eso solo ha sido algunos modelos, la mayoría de ellos sí que predican con el ejemplo, así que por eso mismo le doy un voto a PNSO, a esta marca. Y bueno, dicho esto, sobre la marca PNSO, que ya habréis imaginado que es una marca china, a los que no sepáis qué es. Voy a empezar ya con el unboxing, ya que tengo muchas ganas. Lo primero que aparece aquí arriba, en este blister, es pues animales, juguetes de animales prehistóricos, que te acompañarán en tu crecimiento. Aquí vemos que pone Mundo de Arte Científico por Zhao Chuang y Yang Yang, que son los escultores. Aquí vemos que es el número 5 y que es de la Small Model Series, de la serie de modelos pequeños. El nombre de la figura, nada el espinosaurio, pues vemos la figura al fondo con su paisaje, el paisaje donde vivió el espinosaurio. Y detrás, pues, no sé lo que pone, ya que yo no sé chino, pero fácilmente se ve aquí lo que nos quieren decir, que es, pues que hay que cortarlo por arriba, ya que viene un póster en su interior. Viene un póster aquí. ¿Y cómo lo sabrás? Pues, no sé, porque pone aquí Póster Inside, aquí abajo. A Póster Inside. Bueno, pues eso, estas pequeñas Small Series vienen con póster. Pues, la verdad que se agradece mucho, ya que, como siempre digo, que vengan más cosas aparte de la figura, siempre te agradece. Y vosotros lo sabéis. Bueno, voy a empezar a cortarlo por aquí arriba. Esperemos que no me cargue el póster, aunque, bueno, ahí pone que es por arriba. Así que espero, espero y confío en que no se rompa. Si no, tendremos Unboxing Fail. A ver... Vale, ahora hay que cortarlo por aquí. Cortar el brister por aquí. Bueno, ahora ya por lo menos podemos sacar la figurita, pero voy a seguir cortando porque así, pues podemos sacar mejor el póster también. Vale, aquí tenemos la figurita del espino. Bueno, se deja ahí y vamos a sacar esto, que es el póster que, pues, como podéis ver, es increíble. Bueno, vamos a empezar viendo el póster. Fijaos que es el espinosaurio cuadrúpedo. Y arriba, pues, pone lo mismo que en la portada. Pero aquí nos pone, pues, que este es nada el espinosaurio, ya adulto, me imagino. Bueno, y aquí pondrá, pues, lo que es la longitud, 18 metros, dieta carnívoro, vivió en el periodo cretácico y los fósiles han sido encontrados en Egipto, África. Todo bastante bien, excepto a lo mejor la longitud, que no creo que sea tan grande, pero bueno. Y aquí, pues, vemos lo que es el espinosaurio con el esqueleto entero. El esqueleto entero, ya sabéis que se han encontrado, pues, partes de él, ¿no? Que fue bombardeado el Museo de Historia Natural, fue bombardeado y se perdieron muchísimas piezas en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, se han encontrado algunas, se han ido completando en el clado del mismo con ignitas que se tenían ya de otros espinosauridos, y gracias a eso, pues, sabemos muy bien cómo era un espinosaurio, ya que no se tiene un esqueleto 100% completo, como, por ejemplo, bueno, el de Sue no está 100% completo, pero sí que está bastante completo, un 90 y pico por ciento. Pues, allá atrás, pues, viene información que no sé lo que pone, pero creo que estos son los escultores. 2010-2070. Entonces, es como que, por lo que pude ver en un vídeo, es como que quieren llegar hasta ahí, ¿no? Hasta 2070. Lo veo muy raro, porque una empresa no se suele poner una fecha de finalización, ¿no? Y aquí, pues, vemos el blister, que nos viene el pequeño nada, el espinosaurio. Que, pues, podemos ver, a ver que ponga, ahora sí que sí, porque antes me reflejaba, ahora. Que podemos ver que está bastante bien modelado para ser un, una cría de espinosaurio. La pose me gusta, también. Y, pues, los colores también están muy bien. Si acaso los dientes, le pondría esa pega, los dientes no están bien pintados. Y, bueno, la cola sí está muy bien. Y debajo, pues, nos sale hecho en PRC y PNSO. Hay que decir que la franja esta blanca le queda muy bien. No se pueden ver muchos detalles, porque es pequeña, pero, igualmente, pues, es una figura muy chula. Voy a enfocarla. Enfocarla bien, porque al ser tan pequeña, hay que enfocarla bien. Y nada, chicos, pues, ese es el pequeño nada, el espinosaurio. Y muchos me diréis, ¿lo recomiendas? Yo, la verdad, que te diré que, pues, si te gustan las crías de dinosaurios, sí. Y PNSO hace buenos trabajos. La verdad que sí, lo recomendaría. Pero, os tengo que decir que, muchos ya lo sabéis, porque la habéis visto en la pestaña de comunidad, pero, esta figurita, me la regalaron con el espinosaurio de Namu. El cual, pues, si queréis ver su unboxing y review, lo tengo también en el canal. Y, pues, eso, me la regaló el vendedor. No sé, o sea, me imagino que por eso, por haberle comprado la figura del espino, pues, dijo, pues, que no se vaya solito, ¿no? Que se vaya con la cría. Pero, bueno, yo creo que ya está bien. Vamos a ir con la comparativa. Así que, pues, voy a por unos dinosaurios. Y el primero, con el que lo quiero comparar, es con el espinosaurus de Papo. Que es el espinosaurio que yo tengo, ya que hay otro de PNSO. Bastante chulo, pero que no tengo todavía. Entonces, claro, quería compararlo con este, que es el único cuadrúpedo que tengo. Pero, bueno, vamos a ver. Ay, que se pueda ver bien, pues, lo pequeño que es, junto a lo que sería su madre. Queda bastante bien para una escena o un diorama. Queda muy chulo. Y, bueno, vamos a poner otra figura aquí. Voy a poner una figura de la misma marca, que muchos, pues, ya habéis visto, que es el amargasaurio. Ahí voy a acercároslo un poco. De la marca Saurio. Bien. Este es de la misma marca y la verdad que... Es decir que, en las imágenes, pensaba que iba a ser de una manera, pero al final me gustó muchísimo cómo me llegó. Tenéis también su unboxing y review, la recomiendo que la veáis. Y aquí tenemos, pues, el espinosaurus juvenil de Jurassic Park 3. Que este es de papo, esta figura. Pero, es una figura que recomiendo, por lo menos el hecho de tener una figura de espinosaurus juvenil, porque esta sí es juvenil. Y fijaos que bien queda con este pequeño, aunque es verdad que este pequeño, por el tipo de cresta que tiene, se parece más a este. Pero, bueno, también queda bien, ¿no? Digamos que da el pego, ¿no? Al lado de este espino. Y aquí está su mami, que es el de JP3. Guau, pedazo de... De estabilidad que tiene, ¿eh? El colega. Tiene una estabilidad horrible. Y aquí está el espinosaurio de papo. Y, bueno, también queda bien con este pequeño. En realidad yo pensaba que iba a quedar peor, pero no. Está muy bien. Y, bueno, chicos, pues, nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este pequeño, que muchos me habéis dicho que le hagan la review en la pestaña de comunidad. Y aquí está. Y, pues, eso. La verdad que muy contento. Desde aquí os doy las gracias por el apoyo que me dais. Por ese cariño que siempre tenéis conmigo. Y nada más. Espero que os haya gustado. Suscribíos. Dadle un like al pequeño espinosaurus. Nada, el espinosaurio. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.